Esencial es estar informado. SL Noticias. Con el objetivo de asegurar la reproducción y preservación de los peces cobia que actualmente se cultivan en una piscicultura piloto que se emplaza al interior de SL en Mejillones, es que un experto internacional en la especie se encuentra capacitando a una decena de pescadores de esa comuna que hoy laboran como operadores del proyecto. El experto en cobia de la Universidad de Miami, doctor Carlos Tudela, llegó por una semana a la comuna, el único lugar de Chile donde se cultiva la especie, para traspasar sus conocimientos y ayudar a asegurar una buena reproducción de los peces, a fin de obtener huevos fecundados regularmente y poder de esta manera comenzar con la etapa piloto comercial que busca el proyecto. Sí, cuando nosotros, cuando Daniel, doctor Daniel Nieto, no vino a la Universidad de Miami con el doctor Daniel Benetti, nuestro profesor, la idea de haciendo la cobia en el desierto de Atacamas del agua fluente del termoeléctrica, era una idea bien nueva, interesante y pionero. Una cosa donde vimos futuros en todo el mundo. Entonces, este proyecto y la cobia es una excelente idea para no solo el termoeléctrica, pero el mundo de la agricultura. No, ha sido bien bueno el conocimiento, lo que nos enseñe él, no tendríamos idea de cómo se conocía la hembra, el macho, ahora, por lo menos sabemos ahora, durante que desoen, ya sabemos ya cuál es la hembra, cuál es el macho, el tiempo que se ha demorado en desoar. Entonces, solo nos íbamos a estar más atentos ya para calcular más huevos. ¿Cuál es la experiencia personal de ser pescador y reconvertirse a esta nueva manera de tratar de estar con los peces? Ha sido bien bueno, después de haber sido un opositor al sistema de termoeléctrica, es bien bueno el recambio de... A pesar que igual sigo trabajando en los museos, pero es bien bueno el sistema de trabajo que hay acá y la experiencia, la experiencia de trabajar y hacer más vida, como me dicen, vida de animales, o sea, producir huevos, sacar los pescados de chico a vender los grandes. Antes no, antes sacaba, ahora ya es cultivador de pescado. La cobia es un pez bastante cosmopolita en cuanto a su valor gastronómico y nutricional. Es de carne blanca, ideal para el sushi, sashimi o ceviche, y tiene más omega 3 y crece más rápido que el salmón. El proyecto de cultivo de covias es único en el mundo, no solo porque se cultivan peces por primera vez en una central de generación eléctrica, aprovechando las aguas de descarga que cumplen con la temperatura ideal para el hábitat del pez, sino que además, porque la iniciativa permitió que se obtuvieran los primeros 5.000 huevos fecundados de la especie en Chile. Esencial es estar informado. SL Noticias